¿Cómo se diseñó la película? A un grupo de jóvenes, había 200 jóvenes de otras escuelas por ahí, y la película toma su vida como un público de reacciones. Aquí estamos, le agradezco a Nacho de haber organizado esto, por la producción con público, gran pantalla, maravillosa sala, espero que lo disfruten. Gracias. 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 In the decade of the 1930s, even the great city of Metropolis was not spared the ravages because of the worldwide depression. In the times of fear and confusion, in the times of fear and confusion, the job of informing the public was the responsibility of the daily planet, a great metropolitan newspaper whose reputation for clarity and truth had become a symbol of hope for the city of Metropolis. Thank you. I love you. It was so very nice. Thank you. Thank you. Thank you. I really appreciate you. ¡Gracias! 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 Si, a día de la nuestra, behöver el camino. ¡Trista. discutas, ¡F mundo. ¡Geniale! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡No suave! ¡Gracias!